La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, abandonó hoy el país tras haber sido declarada persona no grata por la presidenta interina Janine Áñez, a consecuencia de un confuso incidente ocurrido en la Casa Diplomática Mexicana en La Paz. En ese evento también se vieron involucrados altos funcionarios españoles a quienes la mandataria boliviana acusó de querer liberar a varios colaboradores del expresidente Evo Morales, asilados en esa embajada, utilizando a hombres encapuchados para años, los diplomáticos de ambos países cometieron un grave atentado a la soberanía y democracia del país altiplánico.